El mundo de los insectos y arácnidos. ¿Te has preguntado alguna vez sobre el mundo de los insectos y arácnidos? Hoy te presentamos cuatro ejemplos fascinantes. Primero, tenemos la mariposa monarca, un insecto conocido por su increíble migración de miles de kilómetros cada año. En segundo lugar, la mantis religiosa, un insecto depredador conocido por su habilidad para camuflarse y emboscar a sus presas. Continuamos con la araña saltarina, una araña pequeña pero ágil que puede saltar hasta 50 veces su propio tamaño. Finalmente, el escarabajo rinoceronte, un insecto con un cuerno en su cabeza que utiliza para luchar y defenderse de los depredadores. ¿Cuál de estos insectos o arácnidos te ha parecido más fascinante? Deja tu respuesta en los comentarios. No olvides suscribirte para más vídeos emocionantes sobre la naturaleza.